Hoy hablaremos del lago Lanyer, sin duda, este es un sitio que guarda misterios y algunas historias aterradoras. El lago Lanyer fue creado en 1956, es un lago artificial al norte del estado de Georgia, en los Estados Unidos, pero antes de ser el lago más grande de Georgia, era completamente verde, en ella se encontraban pueblos, negocios y cementerios. Podemos encontrar información que el gobierno de los Estados Unidos compró más de 50 mil lacres para su proyecto, que serían aproximadamente 20.234 hectáreas. Reubicaron a más de 250 familias, 15 negocios y hasta 20 cementerios, junto con los cuerpos que reposaban en ellos. El lago Lanyer tardó cinco años en llenarse por completo, muchas de las estructuras que se encontraban bajo sus aguas están intactas, como pueblos, fantasmas, casas intactas, caminos por donde antes las personas se paseaban, y rastros de un cementerio, que ahora están en las profundidades del lago. Lo que antes eran colinas, ahora son pequeñas islas. A lo largo de los años, ha estado circulando en distintas fuentes de información y redes sociales, que posiblemente el lago Lanyer está maldito. A pesar de las extrañas cosas que podemos encontrar bajo sus aguas, su fama no solo ha crecido por ser un buen lugar para tomar vacaciones, sino que también tiene un lado macabro, y esto se debe a los que han perdido la vida en el lago. Son cifras que preocuparían a cualquiera. Sabemos que los accidentes se dan en cualquier momento, solo se necesita una distracción, un error, o ir por lugares que están prohibidos. En el año del 2011, el lago Lanyer empezó a traer las miradas de propios y extraños. En ese año hubo 17 víctimas en el lago. En los próximos años, las víctimas y lesiones continuarían, esto pareciera ser normal, en un lugar tan grande como el lago Lanyer, que tiene costas bordiendo cinco estados. Y que atrae a miles de turistas y vacacionistas cada año. A pesar del gran tamaño del lago y de las cientos de personas que lo visitan, pareciera ser normal que ocurran accidentes. Pero existen testimonios de buzos sobrevivientes y algunas personas que dicen haber sentido y observado algo más cerca de la superficie o en lo profundo. Algunos afirman que existen bagres de gran tamaño y algunos sobrevivientes dicen que al entrar en el lago, el aire de sus pulmones empezaba a salir con fuerza. Otros afirman ser jalados por algo invisible. Pero no hay pruebas sobre esto. Lo que sí es un hecho es que existen corrientes bajo la superficie del lago. Hay lugares más profundos que otros y el fondo está cubierto de lodo y algas. Esto representaría un riesgo si no se siguen las reglas adecuadas. Lo que les contaré ahorita pasó una semana de un 4 de julio. Una persona de 59 años que iba acompañado de sus amigos manejaron su bote hasta llegar en medio del lago. Al llegar ahí el señor de 59 años se lanzó a nadar. Sin imaginarse que sería su último chapuzón. También está el caso de Christopher quien iba acompañado de sus amigos de la escuela. Christopher se metió a nadar al lago y de un momento a otro desapareció. Sus amigos trataron de encontrarlo pero no tuvieron éxito. Pero gracias a un equipo especial de sonares pudieron encontrar el cuerpo que se encontraba a una profundidad de nueve metros. Esto son algunos casos que podemos encontrar sobre el lago Lanier. Sin duda este es un lugar con historia que muchos solo prefieren ignorar y disfrutar del agua del lago. ¿Qué pasa si no? ¿Qué pasa si no? Gracias por ver el video.